Buenos días, buenos días a todos, hola por aquí, hola, hola Hasta que no desayuno no hay buenos días ni pollas en final Si, he cargado estamos todavía dormiditos Buenos días, era cuando me levantaban un risto de la Isla Seche y me traían una pista y una hoja colaba para desayunar No aquí, con la caloqueaste Total, que nos hemos levantado nuestro tercer día de mini vacaciones Porque yo me acuerdo cuando fui a Filipina también, que hasta allí estaba muy bien, con un todo incluido En mi cabeza se veía así Total, que nos hemos levantado, vamos a desayunar aquí en San Fernando Y ahora después ya hemos dejado nuestra gran pensión, con lo que nos gusta, ¿verdad? La pensión, que hemos dormido a gusto, ahora después hablaremos largo y tendido de la pensión Pues te pongo a hablar otro, porque como me pongo a hablar yo me quiero gastar un blog, especial Yo soy más de letra, yo por booking dejaré muchas opiniones de la pensión Sí, sí, en definitiva no lo recomendamos Entonces vamos a desayunar y ahora después nos vamos a una playa, que ahora después contaremos cuál es Que no está aquí en San Fernando, está de camino ya, bueno de camino a Málaga, relativamente Ya fuera de San Fernando, así que ahora vamos a desayunar y a ver que nos vemos Bueno pues ya nos hemos sentado aquí a desayunar, aquí al lado, cerquita de la pensión Y ahí están ya viniendo los pequeños bolletes, tomatitos triturados, buenísimos ¿Cómo se llama el bar? El bar de Mila Lo recomendamos totalmente Esto sí, cerca de la piscina municipal, por ahí Aquí viene el resto de bocadillos, quesitos Bueno pues resulta que ya vamos en el coche con toda la carina en toda la dirección de la nueva situación que vamos a ir Bueno pero antes de deciros nada, mira, esto pega muchos botes, la carretera está angustiosa Se comprende que la monta de Andalucía no tiene idea para arreglar esta carretera Y ahora pues vamos de camino, pues nos vamos de playa otra vez El último día de estas vacaciones con una mierda, porque esto es una mierda, tres días Pero bueno, que además de la cosa no está para coger 25 días, la cosa está muy mala ahí Y hasta habrá que conformarse con lo que se tenga, pues coge un puente y está muy bien Nosotros el mundo tiene puente, hay gente que no tiene, que tiene que tirar por los túneles, por los subterráneos Y la cosa es así, cada ayuntamiento es un mundo Ya está ahí Esto no, no viene subidos de medio Así clana Así clana ¿A dónde íbamos? Bueno, toda que no vamos a la playa Que esto es como todas las semanas, aunque sea mentira Pues le doy al botón que es rojo Le doy al más me like, al menos me like Y ya está Y aquí todos felices Vamos los dos delante, los dos detrás Y detrás otros dos Y es que es una serie de vídeos que somos las mismas personas siempre Pues nada Como yo tengo mi primo en el pueblo, que se llama Degoña Pues nos vemos ahora en la playa de Bolonia Mira, la vida va al botón, que es rojo Oye, porque le preguntaba que iba más a Bologna y le contestaba A mí no me contesté ni nada Ya no vengo más a los espaguetis bolognista Porque comprende que no somos los únicos que vamos para la playa Aunque no me hayan contestado Porque no veo la de caravana que hay Vamos a llegar a la playa a las 2 de la tarde No pasa nada Tenemos tiempo, todavía quedamos un día de vacaciones Bueno, venga, nos vemos ahora allí en Catalonia Si encuentro una vaca que me diga que te suscrina, yo te lo pongo Hola, ya estamos aquí de nuevo Ya estamos en la playa de Bolonia Ya hemos llegado, ya nos hemos bañado Ya estamos tomándonos un refresco, ¿verdad? Está todo el mundo relajado Hay un silencio aquí en la playa Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué te estoy comiendo? Estamos relajados a la sombrita, ¿no? ¿Cómo está el agua, Saúl? La olita buena La olita está fresquita buena ¿Qué tal? Aquí estamos Tomándonos un astalito Echando nuestro último día Un astalito en la milla del stopper Vaya, ahora mira para otra vez ¡Hasta vacaciones! Buenas, me encanta la pantalla de Bobo Que buena, parece un caribe, mira A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver Bueno, ya nos hemos comprado nuestro camaroncito, ¿verdad? Que buena pinta A ver, para adentro Como pipa Camaroncitos y gambas Camarones y gambas Pues nada, comienza nuestra aventura hacia las dunas Que no sé si os lo he dicho Que no sé si os lo he dicho Pero aquí en Polonia Pues multiplicó las dunas enormes Que hay a uno de los lados de la playa Y comenzamos nuestra aventura Hacia las dunas Las dunas de Polonia Son las tres y media A ver cuánto tiempo echamos en llegar Y cuánto echamos en volver Dos horas Dos horas Dos horas más o menos Hace pasivo Vamos a ir bañándonos Reflexándonos Y ahora de una Como saben En este mito Os voy enseñando la playa Dos horas más o menos Bueno pues ya estamos cerca de las dunas Y me han dicho que agabe a esas tres mujeres No sé qué pasa Con alguien que lleva una pamela Que parece un campero No lo sé Bueno yo lo estoy viendo La pamela Y un tanto rara Mexicana Mexicano ¿no? No lo sé No lo sé Por fin lo hemos conseguido Ya hemos llegado aquí a las dunas A la parte baja Estas son las famosas dunas De la playa de Polonia Que están chulísimas Lo que pasa es que queman Y hace calor Y... Y que no queremos subir la puerta Es que hay que ir a subir Que venga Nosotros os la enseñamos Son muy bonitas Están ahí arriba Hay mucha gente Pero yo no vengo más ¿Tú no te vas a subir? Yo me voy a subir No me subo en la noria Me voy a subir en la luna Pues nada Que nos vamos ahora Otra vez a donde estábamos Y pronto pues ya nos iremos A tomar café Ahora os decimos dónde Tú te has subido ¿no? Calor Calor ¿no? Pues nada Ya nos hemos dado la vuelta De las dunas Ya hemos refrescado Otra vez en el agua ¿Verdad? Un buen baño remotado Y ahora pues tenemos allí A las dos sirenitas En el agua Allí Que van los dos en remojo Van andando desde el otro lado Por el agua No sé cuánto montarán Y nada A ver si a cuánto aguantan Ahí en el agua Nada Nosotros seguimos andando Aquí por la orilla Tomar sol A bañarnos otra vez Cuando lleguemos a nuestra playa A ver si hay menos ola Y nada Que estamos echando un día maravilloso aquí Por fin ya hemos llegado Ya estamos en la playa Otra vez en nuestra parte de la playa Después de una hora y pico Yo me voy a las aguas acuáticas Nos vamos a bañar Yo también Y ella Y Saúl Ya me voy mañana Y ella Y ella Y ella va a vigilar el terreno Yo soy la de realizadora Ahora mismo que vamos a llegar Pues nada Que nos vamos al agua A darnos Creo que nuestro último baño de hoy Aquí en la playa de Bolonia Así que seguimos andando Nuestro día maravilloso Aquí en Cádiz En Tarifa Bueno pues aquí vamos al coche Otra vez Que ya no hemos venido a la playa Porque ya en la playa No se puede estar Porque esto es insoportable La de gente que va a estar Viendo un rato Allí de la playa Y nada Y ahora vamos a ir a tomarnos Acá un café Quédamos a Tarifa Y ya pues terminamos Ahora Tener el vídeo catastrófico Desde Tarifa ¿No? Vamos a recorrer Toda la provincia Es una maravilla Aquí no hay vacaciones Pero es solo un día Soseto Y el por culo Que me está dando el taxi Tú pa' que te pones De traer el taxi Que el taxi corre menos Va a comprarle los dineros A los extranjeros Bueno pues esto Que nos vemos ahora En Tarifa Para tomarnos Un café fresquito Y con hielo Y el Saúl Se comerá un helado Seguramente No está un Con nada Mira la cámara Bueno Nos vemos hasta ahora Uy la cámara que se te va Seguimos aquí En Tarifa En nuestras mini aventuras Mini vacaciones Aquí en Cádiz Y ahora podemos parar En Tarifa Como decimos A tomar café Pero no nos hemos encontrado Que yo no lo sabía Que Tarifa es muy bonita Y vamos a entrar En el casco histórico Por la muralla Vamos a ver tiendas Iglesias Ayuntamientos Castillos Y todo lo que solemos ver Así que Que nos vamos a echar Y luego tomamos café Te has explicado Que vamos a hacer todo esto Para hacer tiempo Porque desgraciadamente Hemos visto las noticias Que hay un incendio Además se ve desde aquí Por la parte de Tarifa En las montañas Y hay retenciones La carretera está cortada La que tenemos que coger Hacia Málaga Entonces Pues vamos a hacer a Mira pues íbamos a cenar La despedida Y nos despedimos Y entonces lo que digo Que no podemos tirar A la Málaga Por lo menos ahora mismo Entonces vamos a hacer tiempo Pero vaya a ser Una desgraciada Ya no ha faltado tiempo Venido para acá Hasta la tarde Hemos dicho A ver que estoy La tarde Ya estamos pensando Hasta la cena O sea que Vamos a enseñaros Un poquito de Tarifa ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya hemos entrado aquí Dentro de la muralla de Tarifa Y como veis Tenemos que llevar Ya hace tiempo Que no nos veáis con la mascarilla Pues sí Porque aquí dentro Del centro histórico Ponía que es el uso obligatorio Dentro de la muralla Porque pueden haber aglomeraciones Las calles son estrechas Entonces pues el uso de mascarilla Inevitablemente Pues tenemos que seguir llevándolas Así que hemos Nos hemos adentrado por los callejones ¡Hasta los cojones! Buscando una cafetería Para tomar cafelitos fresquitos O Javi Que quiera tomarse un café calentito ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ahora me encuentro aquí En la plaza de San Julián Que es popular Y concubrida por aquí Y es la plaza donde se encontraba El convento de los trinitarios Y donde hoy día está el mercado de abastos De estilo neomudeja Así que os lo voy a enseñar Aquí en la plaza de San Julián Que no me hubiera Pero vamos a ver That we are Two peas in a pod I know, I know, I know It's scary sometimes But I know, I know, I know We're safe Two peas in a pod A roller coaster To walk out the door We could be in control But we just keep on Putting on the show Seguimos andando por aquí, por las calles, la única que me acompaña y graba conmigo. El presupuesto ya ha caído, pero bueno, habíamos hecho un presupuesto para el fin de semana y lo hemos cumplido a rajatabla. Si no hubiéramos ido directo para la campa, lo cumplimos. Lo hubiéramos cumplido. Ahora ya la cena es esta. Bueno, o sea que vamos por ahí por las callecitas de Tarifa y vamos buscando la iglesia, que no me acuerdo cómo se llama. Ahora cuando lleguemos ya viene cómo se llama. Vamos a ver, como siempre, la iglesia y el puerto. Y donde hizo la Mili Javi, no sé ahora cómo se llama. Una isla. Total, que vamos a ir buscando la iglesia. La FM La FM La FM Ya nos encontramos aquí en la calle Sancho IV el Bravo Está cerca de la iglesia que vamos a ver ahora que está ahí detrás Hemos venido por la calle de San Francisco y la verdad está súper animada la parte de esta de gente y de bares Más gente incluso que la parte de arriba que hemos estado tomando café Hola chicos, quiero decir algo ¿Hace fresquito aquí en Tarifa, verdad? La araña tarifeña Hola Hola araña tarifeña Vamos a seguir el ayuntamiento, la iglesia y el cementerio, ¿dónde está? El puerto y la isla, ¿dónde hiciste tú la mili? La isla de las palomas La isla de las palomas, que hice yo ahí la instrucción militar Yo he hecho la mili Era muy dura, muy dura, muy dura, eso es una mili Ahora vamos a ver las palomas Pues nada, que estamos aquí en la puerta de la iglesia de San Mateo Que está cerrada, a mí me pensaba que estaban catando en directo y una moto con una radio Esa Es una moto en radio Pues eso, estamos en la puerta de la iglesia de San Mateo Que está cerrada porque, por lo visto, tiene las vidrieras oxidadas y caen cascotes dentro Entonces por motivo de seguridad la han cerrado Están pidiendo ayuda para recaudar dinero, para arreglarla y tal Pero ahora mismo pues la iglesia de San Mateo de aquí de Tarifa se encuentra cerrada Para suerte de algunos A mí me da igual ya, yo con la entrada tengo bastante ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya hemos encontrado el ayuntamiento y está en la Plaza Santa María Pensábamos que daba al puerto, pero no, da al puerto Hay que bajar otra vez las escaleras, donde está la puerta de la Almerina Que es la antigua puerta a la ciudad murallada de aquí de Tarifa Vamos a enseñar los ayuntamientos No puede faltar aquí, en el estado puro ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahí está la entrada al castillo de Guzmán el Bueno Y ahí tenemos en la estatua a Sancho IV el Bravo El que también le daba nombre a la calle principal de aquí de Tarifa ¡Bravo! Por este hombre Así que vamos ya directo al puerto y a ver la isla de las palomas A ver la brecha de la Azul Ya que se vuelve bien Sin embargo, ya que a Gibb ¡Suscríbete al canal! 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 para cenar hemos encontrado aquí en la plaza del ángel la iglesia de san francisco de así que aunque está cerrada pues mira podéis ver las fachadas y las callecitas que son chulísimas súper estrechitas con muchas luces y está bares que está bien recomendamos yo nunca había estado sin tarifa ellos sí se recomienda la verdad de venir las calles son muy bonitas turismo y ahora cuando ya tenemos veremos a ver si la comida también está bien y los precios así que cuando lleguemos al bar ya os lo enseñamos venga chao i'm feeling so fly up in the zone now i'm like a golden crown world and high up in the sky oh it's the way you make me feel so good feel so good right now it's the way you make me feel so good bueno pues ya hemos terminado de cenar y ahora marina nos va a hacer un análisis del fin de semana que ha pasado ha salido redondo verdad que ha salido redondo hemos comido muy bien hemos desayunado muy bien en el bar de meli de meli no de mila empezamos bien hemos empezado muy bien no tenemos aire aquí estamos en tarifa y no hay señal al árbol no hay ni una chispa de viento los dos días de playa muy buenos día de playa buenísimo ni ola ni alga bueno hoy un poquito antes ni medusa el primer día que entramos en el museo de camarón entramos en el museo de camarón o sea que ha sido un fin de semana muy redondo y ahora vamos a ver la isla de las palomas desde lejos hemos sacado 40 euros porque yo nada más que fui me veo una habitación que vale 50 euros y no tiene el aire el aire me dicen a mí que está roto pues yo que hago voy a protestar tengo un ventilador y con un ventilador asfixia con el ventilador entre yo y habane que también protesto pues nos han rebajado 40 euros del precio 20 por habitación ya estamos aquí esto es el puerto de aquí de tarifa vamos a buscar la isla de las palomas pero bueno ya estamos viendo aquí el ocaso y estamos como divino un poquito de fresquito pero se está súper bien se está súper bien vale y nada recuerdo que me viene de hace 21 años que hice la mili aquí y nada y me trae muchos recuerdos y estoy muy feliz por estar aquí aunque lo hemos visto de noche porque esta gente quería ver las iglesias los ayuntamientos y eso y bueno bueno nos hemos pasado muy bien, hemos cenado muy bien, hemos tomado un café y yo que sé, es súper agradable es agradable la estancia con los funcionarios, con los amigos, con todo pues nada, seguiremos visitando más sitios de estos y esperemos volver otra vez a tarifa porque se nos ha encantado si, 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 la verdad súper contentos todos nos ha gustado súper bien, adiós adiós que fuerte lo que acabamos de descubrir aquí y eso no lo sabía yo que es que la isla de las palomas, la pasarela donde estábamos ahora divide el mar mediterráneo del atlántico es increíble, puedes ir por la mañana al atlántico y por la tarde al mediterráneo así que un día tenemos que venir aquí sí o sí a ver eso de día y a bañarnos en las playas del mediterráneo y del atlántico aquí en tarifa vamos a ver ha vuelto es la, la araña tarifeña hola araña hello que has despedido el vídeo eh, no yo no bueno pues, que nada, que ya hemos llegado al fin, ya hemos echado el fin de semana pero completo digo, completístima completo, completo, completo hola Javi, que tal que tal oye, hay un me recuerdas a alguien no sé déjete ya, que tema venga, nos despedimos que que nada, que se acabó ya nuestra aventura por Cali que lo hemos pasado muy bien ya lo ha dicho antes Marina ha dicho Vane, ha dicho todo el mundo que lo hemos pasado muy bien que le dejéis a me gusta que le suscribáis al canal que compartáis todos nuestros vídeos hasta luego Mari Carmen y que nos vemos muy pronto chao, adiós y a a a a Gracias por ver el video.